Es llamativo la demagogia que puede realizar un diputado del PP. Aquellos que han creado la segunda consellería, una consellería inexistente, la consellería de la deuda, que tenemos que pagar. Aquel gobernante que fue el responsable durante 20 años de la desindustrialización del país que vengan aquí a ponerse como defensores de los productores y los pequeños y medianos empresarios. Aquellos con los que han tenido nada más oídos y ojos para los poderosos y que tenían un completo desconocimiento de cómo vive la gente real, la gente normal. Sí, señores, sí, señores, porque aquí hay bastante teatro. Y yo, por suerte, no vengo de este teatro. Habla de prejuicios, habla de anti-europeísmo. Nosotros somos los más europeos. Quienes están creando más anti-europeísmo son aquellos que están aplicando políticas de austeridad, que están empobreciendo a las mayorías de los Estados miembros y justamente, en mayor medida, a la Europa del Sur. Porque ustedes son muy prepotentes, son muy prepotentes con los de abajo, pero siempre respetando lo que diga Ángela Merkel. Ahí sí que no tienen criterio. Finalmente, lamento que el diputado haya venido al foro que hemos establecido para pedir la opinión de organizaciones civiles de la sociedad valenciana. Que justamente cuando queríamos tratar el tema del TTIP, queríamos ver si se le había pedido, preguntado opinión a aquellos que van a ser los afectados. Y vamos a ver los radicales extremistas que acudieron a las reuniones. Bien. Representantes de ayuntamientos de Sagunto y de Val d'Uso. Unión de Llauraors y Rabaderes. Asaja, UPA, COAG, por el campo. Plataforma anti-fracking de las comarcas de Castellón. Ecologistas en acción. Referentes de organizaciones consumidores. Facua, Abacua, Unión de Consumidores, Oxfam, Comercio Justo, Autónomos, Federación Sindical. Que le hemos pedido, que hemos pedido opinión a esos. Y a comisiones, UGT, Intersindical, Pobreza Cero. A esos queremos escuchar. A esos que en la Comisión Europea no escucha nadie. Y también hemos escuchado a otro invitado, al Colegio Oficial de Médicos. Que mostró su preocupación claramente por las implicaciones de lo que podía acarrear esto. Y también estuvo el Colegio de Enfermería. Eso fue el foro. Eso fue abrir estas cortes a la opinión de las gentes. Abrir las cortes a aquellos que nos interesan. Bien, finalmente quiero terminar que no vamos a aceptar lecciones del PP. Primero, que nosotros no tenemos ningún conseller. Nosotros apoyamos el pacto botánico porque queremos que hay que rescatar a las personas. Pero como no compartimos ciertas cosas, no entramos. No entramos porque no necesitamos sillones. Porque nuestro objetivo es defender a las personas. Y finalmente termino, vamos a votar. Y ahí dirá cada cual qué defiende. Nosotros sabemos qué defiende. A la gente. A la gente. Gracias.